Los números que comienzan a ver ahora en pantalla corresponden a las ventas de unidades Harley-Davidson en todo el mundo. Si ponen atención, en la columna de la derecha, todos los números están en negativo, excepto Latinoamérica, que tiene un cero. Es que el 2023 se vendió una moto más que el 2022, pero los números de Latinoamérica son absolutamente insignificantes. Pues bien, Harley-Davidson ha publicado ya, aunque no está auditado, su balance 2023. Y a eso quiero invitarlos a que lo revisemos juntos. La información que vamos a revisar es nuevita, salió recién ahora la primera quincena de febrero. Pero cuando hablamos de balance de Harley-Davidson, lo primero que hay que tener en cuenta es de qué estamos hablando. Harley-Davidson es un grupo empresario. La empresa madre se llama Harley-Davidson Inc. Y ahí está Harley-Davidson Motor Company, que es la empresa que inició todo, donde están las ventas de motos, parte de accesorio, merchandising, indumentaria, merchandising y también las licencias. Luego está Harley-Davidson Financial Services, que es donde se maneja toda la parte financiera del grupo. Y la tercera empresa, la más chiquita, la más nueva, es Leapwire, que es la que corresponde a la unidad de negocios de motos eléctricas. Dicho esto, revisemos entonces los números del balance 2023. Vamos a comenzar la revisión con una frase absolutamente contradictoria, porque si bien, es cierto, Harley-Davidson vendió menos, al menos en la línea de motos vendió más en términos de dinero. El año 2022 había vendido 3.787.484.000 dólares. Y el año pasado vendió 3.798.977.000 dólares, lo que son más o menos unos 11.500 millones de dólares más a nivel motos. Sin embargo, vendió menos, por ejemplo, en parte de accesorios, 731 millones de dólares contra 696 de este año. 698 de el 2023. A nivel de indumentaria, el año 2022 vendió 271 millones de dólares y este año 2023, 244 millones de dólares. Las explicaciones del CEO de Harley-Davidson es que los dealers, los distribuidores, están con sobrestock de indumentaria. Vaya uno a saber. A nivel de licencias, se habían vendido el 2022 39.423.000 dólares y el año pasado solo 28.599.000 dólares. Y hay un ítem que sí ganó dinero, que es el ítem otro, que Harley-Davidson no le explica qué es, el 2022 58 millones de dólares y el 2023 74.500.000. Todo esto le da un balance consolidado en números de ventas de 4.887.672.000 dólares para el 2022, 4.844.594.000 dólares para el 2023. Cambiemos los dólares y hablemos de unidades. A ver, para el mercado norteamericano, y cuando digo norteamericano estoy hablando de Estados Unidos y Canadá, el año 2022 se despacharon a los distribuidores 118.836 motos, mientras que el 2023 apenas, por decirlo de alguna manera, 113.867. Ahora bien, a nivel mundial, el despacho de motos fue de la siguiente manera. En la categoría Grand American Touring, que son las más grandes, las gordas, el año 2022 se despacharon a todo el mundo 89.849 motos, y el año pasado un poquito más, 92.683. También tuvo muy buen desempeño en cuanto a despachos a todo el mundo la línea Cruiser, 59.010 motos el 2022, 63.945 el 2023. Caen las ventas en la línea Sport y Lightweight, que son las motos más chicas, 33.800 motos para el 2022, y apenas 18.228 para el 2023. Y donde hay una caída estrepitosa que yo ya les había contado, es en la línea Adventure Touring, que corresponde a la Pan American. El 2022, 10.774 motos se distribuyeron en todo el mundo. El año pasado, apenas 5.128. Esto significa que el 2022, a nivel global, a nivel de todo el mundo, Harley Davidson mandó a sus distribuidores 193.527 motos. Y el año pasado, apenas 179.984. Donde hubo un pequeño repunte fue en la línea eléctrica, la Lightwire, 597 el 2022, 660 el 2023. Y leemos un poquito más fino hablando de cantidades de motos. Recién le estaba diciendo de los despachos de motos a todo el mundo, que no es lo mismo que las ventas. Entre Estados Unidos y Canadá, el 2022 se vendieron 117.114 motos. En cambio que el 2023, apenas 105.890. En Europa, el 2022 se vendieron 30.510 motos. Y el año pasado, 27.005 motos. En Asia Pacífico, que es uno de los mercados donde Harley Davidson ha apostado bastante, se vendieron 27.905 motos el 2022 y 26.953 el 2023. Un poquito menos, unas mil motos menos. Y en Latinoamérica, como les decía hace un rato, se vendió una moto más el 2023 que el 2022. 2.923 motos el año pasado. 2.922 motos el 2022. Pero cuando estamos hablando de vender 162.771 motos el 2023 en todo el mundo, las 2.923 de Latinoamérica no suman nada. Y cuando digo Latinoamérica, no se olviden que estamos hablando de México al sur, incluido Brasil. Por eso que las cifras de Latinoamérica y por eso que la orientación de la marca a estos mercados es prácticamente insignificante. Entonces, el año 2022 a nivel mundial se vendieron 178.451 motos y el año pasado 162.771. Si bien el desarrollo de las motocicletas en el segmento eléctrico es uno de los pilares fundamentales del plan quinquenal de Harley Davidson, la verdad es que no le ha ido para nada bien y ha perdido mucha plata. Sin embargo, el 2023 ha lanzado un nuevo modelo de motocicleta eléctrica, la S2 del mar, que es la que ustedes están viendo ahora en pantalla. A ver, no sé si es por eso o no, pero las ventas mejoraron. No mucho, pero mejoraron las ventas de las motocicletas eléctricas. El año 2022 se vendieron 597 motos y el año pasado 660, lo que significa un repunte del 11% en las ventas. Ahora, en términos económicos, Harley Davidson tuvo una disminución en sus ganancias del 18%. Ganó 47 millones de dólares el 2022 y el 2023 apenas 38 millones de dólares. Y la pérdida operativa pasó de 85 millones de dólares a 117 el 2023. Pero esta línea es una apuesta en la cual Harley Davidson no quiere aflojar, por el contrario, quiere redoblar la apuesta. Si bien Harley Davidson vende menos en términos de unidades y en términos económicos y va generando algunas pérdidas, lo que lo salva, como muchas otras empresas, es el rendimiento financiero. Y eso se hace a través de Harley Davidson Financial Services, que es una de las empresas del grupo. Fíjense ustedes que el 2023 tuvo una mejora significativa en la ganancia financiera de un 16%. Pasó de 821 millones de dólares el 2022 a 954 millones de dólares el 2023. Y los ingresos operativos tuvieron una caída del 26%, de 318 millones el 2022 a 235 millones el 2023. Pero lo que ha empujado el resultado y que le ha permitido a Harley Davidson incluso repartir dividendos entre sus accionistas es justamente lo que hace Harley Davidson Financial Services. Hablando de acciones, a mí este gráfico me gusta mostrarlo porque demuestra un poco el comportamiento de la acción de Harley Davidson. Y siempre hago el mismo ejercicio. ¿Qué pasa si uno coloca 10.000 dólares al comienzo del año y vemos cómo rindieron esos 10.000 dólares cuando termine el año? El primer día hábil del 2023 fue el 3 de enero. En ese momento uno compraba acciones, 10.000 dólares por ejemplo, a 41 dólares con 12 centavos. Y el último día hábil del 2023, que es el 29 de diciembre, esa acción costaba 36,84. Es decir que al cabo de un año uno perdió en el valor de la acción un 10.41%. Por lo tanto, el que puso 10.000 dólares a comienzo de año, cuando terminó el 2023, tenía apenas 8.959 dólares. La verdad que el comportamiento de la acción de Harley Davidson viene hace bastante rato sin repuntar, pese a que la empresa incluso ha estado recomprando acciones, ha tratado de fortalecerse, pero no hay caso, no repunta la acción. Ahora, ¿se estará achicando Harley Davidson? ¿Qué le estará pasando? ¿Se estará viniendo abajo? Fíjense ustedes que Harley Davidson, a pesar de todo esto, es el líder en venta de motos en los Estados Unidos. Tiene el 27% de participación de mercado, seguido por Honda y luego por Polaris, que es dueño de la marca India. Y para terminar, yo no sé si alguno de ustedes se ha hecho alguna vez la pregunta ¿Quiénes son los dueños de Harley Davidson? Bueno, sepan que los dueños, el 88% de la propiedad de Harley Davidson está en inversionistas institucionales, lo que se conoce como grandes grupos de inversión. Entre ellos está el grupo Vanguard, que es el que tiene más partes, más cuotas dentro de la participación accionaria. Está H-Partner, está un grupo que es conocido en nuestros mercados de Latinoamérica, como es BlackRock. De modo que el 88% de la propiedad de Harley Davidson está en inversionistas institucionales. Grupos de inversión y también muchos fondos mutuales, que son lo que hacen a los fondos previsionales de los trabajadores de Estados Unidos. Y solamente un 0,77% está en accionistas particulares, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, la propiedad de Harley Davidson está bastante repartida, porque hay 540 instituciones o 549 inversionistas institucionales que tienen la propiedad de Harley Davidson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!